Bienvenida a Inspiración Hispana con su anfitriona Marcela Arenas. Hola, buenas tardes, bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Arenas. Hoy, al igual que todos los jueves, les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante que ha demostrado que sí se puede con perseverancia, disciplina, trabajo arduo, se puede salir adelante en este país. Y hoy les traigo nada más y nada menos que a una increíble mujer venezolana, Elena Dolinsky. Elena, bienvenida. Muchas gracias, Marcela. Encantada de estar aquí contigo, finalmente teniendo la oportunidad de emprender juntas. Así que gracias por la oportunidad que me brindas. Loy, gracias a ti por estar aquí, por abrir una partecita de tu vida, porque sé que eres una mujer que está haciendo tantas cosas y que has hecho tantas, pero vamos a comenzar del principio. ¿Cuál fue tu visión de este país cuando decidiste dejar a tu bella Venezuela? Bueno, pues para hacerte muy honesta, la decisión de venir a este país fue motivado, como muchas otras personas, por el buscar un mejor porvenir para mis hijos. En aquel entonces tenía solamente tres varones, hoy en día tengo una niña también. Pero lo que me motivó fue eso, fue buscar un mejor porvenir para ellos y entender de qué manera podían ellos dar lo mejor de sí y quizás luego, con el tiempo, regresar a su país. Porque ellos son venezolanos y pay forward, pagar de regreso. Así que eso ya dependerá de ellos, pero de mi parte hice lo propio, lo mismo que hizo mi abuela, mis abuelos con mis padres. Mi padre es alemán, pero mis abuelos son de Polonia, así que vinieron de la Segunda Guerra Mundial a Venezuela a por un mejor porvenir para él. Y mi madre es de España, mis abuelos se vinieron después de la guerra civil de España a Venezuela a por un mejor porvenir, por mi madre. Así que hoy soy lo que soy, gracias a esa decisión de ellos y estoy convencida de que pasarán algunos años y mis nietos dirán exactamente lo mismo que estoy diciendo yo en este momento. Estamos en este país, gracias a Dios y a la decisión de nuestros abuelos. El ser inmigrante viene en tu sangre, de muchas generaciones, qué lindo. ¿Qué venía dentro de tu mente y tu corazón que podías aportar a la sociedad americana que te recibía? Pues fíjate que siempre he entendido, porque me he criado dentro de una corporación americana, que el tema cultural es todo un reto. Así que yo estaba convencida que Miami representaba una oportunidad fantástica, no solamente para mí, para mi familia, sino para toda la comunidad que nos estaba recibiendo. Y se trataba de eso, de alzar la voz por aquellas personas hispanas que están aquí, por defender los derechos de nosotros como hispanos. Así que eso fue algo que lo tuve muy claro desde un principio y dije, si hay algo que quiero hacer al llegar a este país, es alzar la voz por todas aquellas personas que como yo son hispanas y están tratando de hacerlo mejor en este país. Bueno, esta mujer comenzó como empleada de McDonald's y terminó siendo propietaria y operadora del restaurante. Increíble, me encanta esta historia de inspiración. ¿Cómo te ha servido en tu camino profesional el haber pasado por esas diferentes etapas? Pues fíjate que ha sido una trayectoria de más de 36 años ya, muy enriquecedora. Y yo siento que hay que acabar con ese mito de que trabajar en McDonald's es la última opción que tiene una persona. Por el contrario, yo, al igual que muchas otras personas, soy ejemplo de que eso no es así. Al contrario, trabajar en McDonald's para mí significó una universidad. Y sí, nosotros la llamamos la universidad de la hamburguesa, porque comencé friendo papitas y lavando baño. Pero luego, junto con mi esposo, terminamos operando muchos restaurantes McDonald's, no solamente en Venezuela, sino aquí en los Estados Unidos. Y luego continué como corporate advisor, y aún hoy en día sigo como corporate advisor de estos arcos dorados fascinantes. Así que, en ese orden de ideas, lo que me encantaría compartir con las personas que nos están escuchando es que si tienes que trabajar en un McDonald's, no te lo pienses dos veces, hazlo. Por dos razones fundamentales. Es un lugar donde vas a aprender a emprender, y te van a pagar por eso. Imagínate tú. Y lo segundo es que vas a emprender con el dinero de otra persona. Es decir, que los errores que cometas y los desaciertos que cometas, no te van a costar a ti, le van a costar a otra persona. Entonces, hoy en día, soy quien soy, gracias a esa oportunidad que una vez McDonald's me dio cuando tenía 18 años, pero también a la perseverancia, a la tenacidad que he tenido durante estos 36 años. Por eso es que invito a todas las personas que nos escuchan, en especial a los padres, por favor, hagan que sus hijos consigan un trabajo en McDonald's o donde ustedes lo consideran a esa edad tan temprana, porque esos son unos valores que necesitamos a esa corta edad y que van a ser una gran diferencia en nosotros como personas. Guau, me encanta ese consejo. Te enseñan a emprender y por eso te pagan por eso. Y los padres que te enseñan desde muy joven, que te van a servir para toda la vida y con las mejores papas del mundo, porque para mí McDonald's tienen las mejores papas. Deliciosas, deliciosas las papas, las papas de McDonald's. Y déjame decirte que hoy en día tienes una variedad de opciones, con lo cual las personas que digan, bueno, pero es que los carbohidratos, hay una variedad de opciones, con lo cual tienes ensaladas, tienes yogur, yogur, así que, pero bueno, las papas fritas son inevitablemente irresistibles. Es cierto. Y voy a contar un secreto. A mí me encanta la papa frita con helado. Ay, no te lo creo. Tú sabes que eso, yo voy a hacer un challenge de eso, porque la verdad es que hay cualquier cantidad de personas que les encanta ese sweet and sour de la combinación de la papita con el helado. Me encanta. Y lo meto dentro del helado. Es una cosa rara. La gente me mira como, esto está, ¿qué le pasa? Me encanta, me encanta. ¿En qué consiste la innovación social y cómo entenderla dentro de un mundo cada vez más automatizado por la tecnología y las redes digitales? Pues fíjate que muchas personas me preguntan el tema de innovación social, entendiendo innovación como un tema meramente relacionado con el tema de tecnología. Y tengo que decirte, Marce, que no es así. Innovar socialmente consiste en emprender pensando de qué manera voy a afectar a mi comunidad, de qué forma voy a satisfacer una necesidad en mi comunidad y eso va a ser la excusa que me va a hacer generar ingresos en mi empresa. Entonces, cuando tú innovas socialmente, a eso se refiere, a no esperar a tener una empresa, a finalmente tener mucha plata para empezar a ayudar, sino por el contrario. Esa innovación social significa de que si en mi comunidad hay una necesidad y yo la detecto y comienzo un emprendimiento o ajusto mi emprendimiento o mi empresa a eso, entonces voy a poder generar unos ingresos que me van a ser autosostenibles en el tiempo. ¿Y por qué autosostenibles en el tiempo? Porque esa necesidad está en la comunidad y es parte de la comunidad. Entonces, el otro día, recuerdo que tenía una conversación con un grupo de madres y sus hijas y me decían, pero es que el tema del colegio y la buscada del colegio es horrible porque se hacen unas horas pico tan complicadas. Yo decía, estás viendo, eso es una necesidad de la comunidad. ¿Qué tal si desarrollan una aplicación, ahora sí hablando de tecnología, en donde las madres entren y se pongan de acuerdo y determinen cuáles son esas ventanas que cada grado va a ir a buscar a los estudiantes al colegio? Yo pagaría por eso, yo no sé si tú pagarías por eso, pero yo mensualmente mínimo pagaría 9.99 como todo el 99 que le gusta aquí en este país por esa aplicación. ¿Por qué? Porque es que me estás ahorrando tiempo, estamos congestionando la ciudad. Entonces, bueno, ahí lo dejo, ahí dejo esa idea y que alguien, Marce, nos sorprenda y nos diga, mira, ¿sabes qué? Elenita, hicimos tu idea realidad. Me va a encantar. ¡Guau! Me encanta eso que dices que necesidad social y que no las estamos aprovechando. Que no estamos buscando la oportunidad de ayudar a una comunidad, llenar una necesidad y fuera de eso, nos premian, nos pagan por esa, por llenar. Y la gente, Marce, insiste en que tengo una idea, tengo el producto, tengo el servicio, pero realmente no han salido y han entendido cuáles son las necesidades que hay en la comunidad. Entonces, a veces esas buenas ideas son fantásticas, a veces no, siempre son fantásticas. Lo que necesitamos es colocarle un poquito de más oxígeno y menos aire acondicionado, así las llamo yo. que significa salir a la calle y validarlo con lo que está pasando en nuestro entorno. Me encanta, definitivamente eres una mujer emprendedora, buscando observadora. Yo digo que es observar lo que está pasando a nuestro alrededor y ver cómo, qué puedo hacer para llenar esa necesidad y no estar compitiendo, porque eso es lo que pasa mucho. Siempre queremos estar buscando negocios que otros ya lo están llenando en el mercado. Esa necesidad en vez de estar con los, ¿cómo dicen? ¿Cómo se llamaba el chapulito? Las antenitas. Las antenitas. Las antenitas. Las antenitas. El radar. Bien sintonizadas y ver qué es lo que está pasando. Me encanta eso. ¿Qué desafíos superaste para convertirte de inmigrante hispana en recién llegada, asesora corporativa, creadora de planes de educación y emprendimiento y fuera de eso una mujer tan influyente? Guau, pues me lo preguntas y tengo así como que un flashback que me viene toda la mente y dices, guau, fueron tantos retos, pero fue tan divertido que hoy en día pues lo recuerdo todos y cada uno de ellos con mucho cariño, pero probablemente lo que me encantaría compartir con todas las mujeres que nos están escuchando es que uno de mis mayores retos sin lugar a dudas fue llegar a este país con madre y con tres, como madre y con tres hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad es que hasta que nosotros psicológicamente no entendemos que nuestros pollitos, por decirlo de alguna manera, están bien, nosotros no podemos salir y entonces dar lo mejor de nosotros que ya lo sabemos hacer porque lo veníamos haciendo. Entonces es un tema de adaptación. Entonces en mi caso el mayor reto fue eso, fue sentirme realmente tranquila, serena, con la estabilidad emocional de mis hijos en este país y entendiendo de que iban a ser retos constantes que los íbamos a tener que ver en grupo, como familia o de manera individual una vez a la vez. Así es sencillo, no es distinto. Yo siempre he dicho y a lo mejor esto le sirve a las personas que nos están viendo, Marce, yo siempre he dicho que venir o salir de nuestros países hacia cualquier país es como decir que nuestro país es en blanco y negro y en español y en el país al cual vas es a color y en otro idioma. Es lo mismo, es la misma película, ¿sabes lo que te digo? La gente insiste que es distinta y no lo es. Absolutamente no lo es. Vamos a tener adolescentes, vamos a pasar por vicisitudes como pareja, en lo profesional. Entonces a veces se lo achacamos al nuevo país. No, no es al nuevo país. Es exactamente lo mismo solo que ahora es a color y en el caso de nosotros en inglés. Guau, me llevaste a una época en mi vida cuando teníamos un solo canal de televisión en blanco y negro. Y éramos el control remoto de nuestros padres. Me encanta esa analogía, buenísima y facilísima de entender quizás alguna generación no se identifican con eso pero muchas de las que nos están escuchando definitivamente sí. Así que me encanta, me encanta que uses esa analogía. ¿Cómo se crea una líder hispana en una sociedad como la que nos rodea? Pues mira, se crea desde la cuna y se crea a una mujer líder o a un hombre líder pero se crea desde la cuna, se crea con nosotros dándoles el ejemplo ¿sí? Entendiendo que los retos son eso, son oportunidades de volver a tratarlo una y otra vez. Entonces, yo estoy convencida de que para que nosotros podamos sentir que estamos generando una generación emprendedora nosotros en nuestro rol de mujer bien sea como madre bien sea como hermana como sobrina tenemos que entender que somos ese ejemplo ese ejemplo que queremos dar y yo siempre yo soy muy ilustrativa porque es que yo si no veo las cosas como que no no me quedan claras entonces cuando hablo procuro ser igual y la verdad es que es fascinante porque la gente probablemente lo ve claramente o por lo menos muchas de las personas pero yo siempre he dicho que ni Shakira ni Messi serían tan exitosos como son si no tuvieran un manager a su lado ¿verdad? Entonces nosotros somos exactamente eso como padres como hermanos como sobrinos como madrinas como padrinos somos ese manager somos ese ejemplo que queremos dar entonces no podemos pretender que el mundo mejor que todos queremos resulte de la nada ese mundo mejor tiene que ser producto de las acciones que todos y cada uno de nosotros tomemos a diario y cuando digo a diario es desde el mismo momento que me paro de la cama y decido molestarme porque me quedé dormida cinco minutos o simplemente pienso que ahora tengo que ir más rápido porque tengo cinco minutos menos entonces es allí la mentalidad del emprendedor de siempre ver el vaso medio vacío y no casi lleno así que es un tema de nosotros y es un tema de mentalidad cuéntenos brevemente de los programas You Can Do It Global que sí se puede y emprendimiento juntos pues mira hace algunos años atrás tomé la fantástica idea de irme de viaje por Latinoamérica a celebrar mi cumpleaños porque yo estoy convencida de que la mejor manera de agradecerle al universo es dándole al universo entregándole al universo así que mi hija siempre quise tener una niña Dios me dio la oportunidad de tener una hija Helen Daniela y ese cumpleaños en particular quería pues agradecer por tanto y por todo Helen Daniela incluida así que me fui por Latinoamérica tuve la oportunidad de trabajar de emprender junto con Jurgen Klarich y Verónica su esposa e hicimos un tour por toda Latinoamérica que se llamó Emprendiendo Juntos y lo que buscábamos era talento hispano con calidad de exportación para acá para los Estados Unidos así que te puedo decir que después de haber visitado ocho países participaron en ese casting alrededor de 800 personas quedaron preclasificados unas 200 personas que en aquel entonces cuatro años atrás recibieron todo un entrenamiento por WhatsApp cuando en aquel momento WhatsApp no se suponía que era para eso imagínate tú el tema de emprendimiento del que estamos hablando y hoy en día pues todas esas personas tienen mi compromiso de que cuando vienen a los Estados Unidos pues entonces yo les ayudo a conseguir pautas en televisión en radio en lanzar sus libros en conseguir un stage para hacer sus presentaciones y de eso ha consistido Emprendiendo Juntos este año estamos trabajando en que para el año que viene Emprendiendo Juntos vuelva regrese pero ahora de la mano de aquellos quienes fueron los ganadores ¿Por qué? Porque de eso se trata de que si ellos recibieron en ese momento ahora sean ellos quienes entreguen de regreso Entonces parte de esa experiencia pues me hizo contactar con mucho talento muchísimo talento en toda Latinoamérica y también en España porque llegamos hasta Madrid y constatar que la verdad es que como hispanos somos una maravilla tenemos una determinación fantástica y no nos pueden pasar sino cosas formidables pero para eso necesitamos siempre la ayuda de una persona una una sola persona una persona que nos ayude nos abre las puertas a un universo y de eso se trata Emprendiendo Juntos Luego cuando me hablas de You Can Do It Global te tengo que decir que la pandemia nos ha afectado a todos muchísimo a nivel global nadie absolutamente nadie ha escapado de los estragos en mi caso muy personal perdí a mi padre mi padre murió en Madrid en marzo del año pasado por el COVID no pude no pude viajar a despedirlo no pude no pude enterrarlo sino un año después caí en una depresión muy fuerte y siempre me ha caracterizado el hecho de ayudar a los demás de involucrarme con mi comunidad así que la manera que conseguí para salir de esa gran depresión fue entender cuál era esa necesidad ese problema que estaba ocurriendo en mi comunidad y que me tenía que generar esa empatía que siempre he sentido y por ende esa motivación de querer salir de la cama y así fue como entendí que los estudiantes de escuela secundaria en los Estados Unidos no se podían graduar porque no tenían horas de servicio comunitario y en este país como tú bien lo sabes para poderte graduar de secundaria que te entreguen el diploma necesitas completar unas ciertas horas de servicio comunitario así que You Can Do It Global sale o nace como una plataforma para honrar la memoria no solamente de mi padre sino de todas las personas que fallecieron por el COVID y como una oportunidad para los estudiantes de secundaria de diseñar una mascarilla facial y obtener horas de servicio comunitario por el diseño de esa mascarilla facial así que tuvimos la oportunidad de salir con dos retos se involucraron 90 colegios más de 500 estudiantes 5 estados en los Estados Unidos y esto fue durante la pandemia y sin ningún tipo de estrategia pero es que no te puedo decir que ni siquiera mente porque te podrás imaginar cómo estaría yo en aquel momento pero me hice de un grupo de gente de colaboradores que creyeron en esta iniciativa que también en lo personal me querían ayudar muchísimo a que volviera otra vez a mi fortaleza y pues hoy en día vamos con una nueva versión de You Can Do It Global en donde para este año escolar salimos ahora en octubre estamos trabajando directamente con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en donde los estudiantes van a tener la oportunidad de seleccionar un reto de acuerdo al objetivo de desarrollo sostenible con el que más se sientan identificados cero hambre renovación de la energía comunidades más eficientes en fin hay 17 objetivos así que ellos van a completar retos que están patrocinados por empresas privadas que a su vez buscan beneficiar a fundaciones sin fines de lucro entonces Marce hemos logrado colocar en una plataforma tres actores fundamentales como son las empresas privadas o entes gubernamentales los estudiantes y las fundaciones sin fines de lucro entonces nada más que para ilustrar a las personas que nos están escuchando y si siente que tienen empresas o entes gubernamentales que quisieran participar de esta iniciativa nos contacten a través de nuestras redes sociales en youcandoitglobal.com pero básicamente un ejemplo sería por ejemplo una institución financiera que pide que los chicos aperturen una cuenta bancaria para que entiendan la importancia de la educación financiera en sus vidas ¿verdad que sí? y entonces de esa manera ellos van a obtener horas de servicio comunitario pero no solamente por el hecho de abrir una cuenta bancaria sino porque esa entidad bancaria a su vez va a estar entregando cartucheras con útiles escolares a estudiantes de bajos recursos en programas después de clases por ejemplo en el YNCA entonces estás viendo la belleza del ecosistema que se crea en donde estamos ayudando a ayudar a otros y donde desde muy temprana edad le estamos dando la posibilidad a los estudiantes de entender ese impacto social que quieren hacer en sus comunidades desde muy temprana edad por supuesto las empresas a lograr una visibilidad que cada vez es mucho más difícil y darse a conocer con uno de esos objetivos de desarrollo sostenible que ellos están apoyando a través de su empresa pero que no permea hacia la comunidad ¿sabes lo que te digo? y por último y no menos importante las fundaciones sin fines de lucro en donde se tiene que hacer autosostenible no puede seguir estar detrás de un cheque y otro cheque tenemos que establecer mecanismos que permitan la autosostenibilidad de estas fundaciones a través de la adquisición de fondos y de recursos que los hagan sostenibles en el tiempo y que a la par hagan que estas nuevas generaciones entiendan que una fundación también es un negocio y que también es cool trabajar para una fundación porque allí es a donde también los queremos ver a ellos aportando y haciendo de este un mundo mejor wow te felicito y bravo por esas iniciativas tan espectaculares definitivamente hay que ayudar para seguir ayudando a los demás ¿te sientes una hispana realizada Elena? wow sí desde hace desde hace mucho tiempo para serte muy honesta tuve la oportunidad de haber sido reconocida en el año 2007 en la Casa Blanca como mujer hispana emprendedora en los Estados Unidos y eso lo que hizo fue afianzar mi compromiso con lo que desde ese momento llevo adelante que es empoderar a las nuevas generaciones y también a las mujeres para que de esa manera entre todos podamos hacer de nuestras comunidades ese lugar ese espacio porque siempre lo digo pues hacer un mundo mejor es muy macro pero si empezamos por nuestro patio como dicen aquí en los Estados Unidos de seguro que muchos patios se sumarán y harán una ciudad y así progresivamente tendremos un mundo mucho mejor del que conseguimos cuando llegamos a este mundo para conocerte mejor respóndenos en breve la mayor fortaleza de la mujer hispana wow determinación pienso en la mujer hispana y es la determinación hay una filósofa rusa que a mí me encanta se llama Ayn Rand y ella tiene una frase que dice la cuestión no es quién me lo va a permitir sino quién me va a detener esa es la mujer hispana esa es la determinación de la mujer hispana poderosa esa frase cuál es el valor que marca la diferencia en tu vida la empatía la empatía ponerme en los zapatos de las otras personas realmente pienso que ese es el gran valor que yo aporto en todos y cada una de las iniciativas en las que me involucro inclusive a nivel personal y familiar esa capacidad de entender los sentimientos y las experiencias de otras personas e inculcar eso inclusive en mis hijos el saber que todos los días todos nosotros cuando nos levantamos le pedimos al universo al ser supremo que en mi caso yo llamo Dios algo ay por favor tal cosa y no nos damos cuenta que somos nosotros esos conectores esos ángeles que hacen la realidad de otro deseo de otra persona si eso lo tenemos en cuenta entonces vamos a estar más atentos a esa empatía a entrar a un ascensor a pedirle a la persona a qué piso va a ayudar a alguien abriéndole la puerta indistintamente del sexo o lo que sea y eso nos va a hacer cada día sernos mucho mejor y agradecidos por lo que tenemos ¿en qué momento se encuentra tu vida en estos momentos? el otro día hablaba con un gran amigo y me decía estás en la segunda juventud y la verdad es que yo no encuentro mejor manera que describir lo que es con un cúmulo de experiencia de sabiduría de aprendizaje pero con algo que mi abuela siempre decía y que yo no entendía porque era muy joven que se llama serenidad y con esa serenidad que hace falta para entender que lo que va a ser va a ser y lo que es de hoy es de hoy a valorar cada instante así que comprometida con mi comunidad comprometida con la gente hispana en los Estados Unidos y entendiendo los retos que hoy pos pandemia están allí para nosotros tomar provecho de ellos ¿cuál es tu mantra o lema de vida? pues fíjate que hace unos cuantos años yo misma creé uno y creo que era esa necesidad de darle ese motion ese movimiento a todas las personas con las que he tenido la oportunidad de compartir que son emprendedores maravillosos así que mi lema es que sí se puede lo mejor está por venir así que se habla Elena ¿cómo te podemos apoyar? pues mira me encantaría que nos pudieran seguir a través de las redes sociales de You Can Do It Global se escribe U-K-A-N Do It para hacerlo un poquito distinto You Can Do It Global y entender de qué manera como hispanas como mujeres en las distintas posiciones que tenemos podemos apoyar esta plataforma para que nuestros estudiantes obtengan obras de servicio comunitaria pero también para que nuestras empresas tengan visibilidad y a la vez podamos apoyar a fundaciones sin fines de lucro locales que sabemos que pudieran ser mucho más exitosas de lo que son si contaran con el apoyo de todos así que la invitación es a apoyarnos en You Can Do It Global Elena mil y mil y mil gracias por aceptar nuestra invitación y por ser ese instrumento que está llevando una palabra de aliento y no solo palabra una acción porque a veces la gente habla y habla y se queda ahí acción que estás llevando a tantas personas esperanza y ese mensaje que verdaderamente si se puede gracias por aceptar esta invitación y te deseo lo mejor en todos tus emprendimientos sigue adelante que wow ni siquiera el cielo es el límite muchísimas gracias por la oportunidad Marce y aprovecho este espacio también para felicitarte a ti lo conversábamos previo a esta entrevista este es el tipo de espacio que hacen falta para inspirar a otras personas y para que entiendan que si se puede que lo mejor está por venir lo mejor está por venir definitivamente bueno y a todas muchísimas gracias gracias por acompañarnos les recuerdo la cita es el jueves a las 12 del día hora del este en todas las redes de hispana realizada y de inspiración hispana si tienes una historia para compartir una historia de inspiración así como la de Elena te invitamos a contarla aquí en nuestra comunidad hispana realizada déjanos saber envíanos un mensaje y te contactaremos muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves gracias hasta la próxima ¡Gracias!